En los últimos años, los socios de las rutas del transporte colectivo de Tuxtla Gutiérrez han enfrentado la problemática de no encontrar operadores, pues estos han decidido dejar Chiapas para ir al centro y norte del país, o bien a Estados Unidos y Canadá, en busca de trabajos mejor remunerados para ofrecerle a sus familias una buena calidad de vida. Falta de choferes, tenemos cinco unidades sin conductores, es un tema a nivel ciudad, a nivel capital, todas las rutas tienen ese mismo problema. Yo creo que se debe a nuevas oportunidades que han surgido en el centro del país, o en otros países, por llamarlo, Canadá tiene un programa muy amplio de llevar a trabajadores para allá durante un tiempo, y también tiene que ver muchas veces con el ingreso, con un sueldo, con situaciones en las cuales el conductor realmente, decimos, siempre está al día, y situaciones como esas yo creo que lo obligan a buscar nuevos horizontes, buscar nuevas oportunidades como tal. Por la falta de operadores en muchas rutas, los choferes tienen que cubrir dobles turnos, lo cual puede significar un riesgo, pues en ocasiones manejan cansados. No es lo mismo hace cuatro años, 2019, que lo que vivimos hoy en día, no. Antes, por cada unidad, había dos vehículos, perdón, dos operadores o dos conductores, dos choferes. Hoy en día, hay un conductor por unidad en muchas rutas, todo el día. Hay pocas rutas que tienen dos conductores como era antes. Entonces, ¿qué quiere decir que el conductor, quieras o no, se cansa, se duerme, y que está más expuesto a un accidente, que no descansa bien, que tiene que tomar bol, que tiene que tomar alguna bebida de guisante para estar despierto? El colectivo Rosa, que entró en vigor en julio de 2023 en Tuxtla Gutiérrez, ya no cuenta con mujeres operadoras, por lo que a menos de un año de entrar en vigor, el servicio no está disponible. Está la unidad, está todo, pero no hay alguna mujer dispuesta a poder trabajar. Hemos sacado anuncios, hemos comentado el tema en diferentes lados, pero no tenemos tenido la dicha o la suerte de tener a una persona que tenga la capacidad de manejar un vehículo de transporte público, que no es lo mismo que manejar un transporte particular, ya que el hecho de ir cobrando y manejando y todo, pues implica tener un poco más de pericia en el manejo. Tengo entendido que eran dos unidades que estaban operando y actualmente pues no he visto la autoridad, no sé, en los confiables de la Ruta 85, pero en el caso de la Ruta 108 estuvimos operando muy bien durante tres meses y medio, cuatro meses más o menos ese tema. Había muy buena respuesta por parte de las usuarias, de los niños, de las niñas. Por la falta de operadores, los servicios de las rutas de colectivo de Tuxtla Gutiérrez se han visto en la necesidad de parar las unidades. Hemos notado del último dos años para acá, esa situación nos ha pegado mucho, pero vuelvo a repetir, en muchas rutas, muchas rutas. Y hemos tenido que parar unidades, hemos tenido que hacer cosas diferentes como transportistas, porque realmente no es aquel negocio en donde habían dos operadores por cada unidad, en donde la unidad trabajaba todos los días, en donde el tema del servicio de transporte era de una manera tal vez no diferente, pero sí segura de un ingreso fijo. Con imágenes de Christopher Canter, para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.